Latinoamericana en primera persona, Diálogo Internacional, los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Pricks, filtros de aceite, aire y combustible. Pricks, rendimiento superior. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad. Realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora, vamos por más. En Quilmes, seguimos para adelante. EVE de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo. Bueno, pero acá para allá está la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos TV. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, caballero de día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando todavía los diarios se leían de manera masiva, había una sección que era la del diario La Nación, que es lo que habitualmente se llamaba el frente editorial. Y en el lado izquierdo estaba la postura editorial del diario La Nación, que como ustedes saben es tribuna de doctrina, ¿no? Y siempre me llamaba la atención porque tienen títulos, los títulos, ni siquiera quiero avanzar sobre los contenidos, pero ya los títulos eran llamativamente absurdos. Porque eran una mezcla, ustedes saben, esa cosa rara que tenía la Argentina, esa mezcla de conservadores, reaccionarios con liberales en lo económico, todos antiperonistas, furiosamente antiperonistas. Y eso se expresaba en los títulos del editorial. Bueno, yo les propongo uno a ellos que se me acaba de ocurrir y es el título que lleva este editorial, el jubilado como degenerado fiscal. El jubilado como degenerado fiscal. ¿Y por qué digo esto? Esta discusión en la que el presidente ya alertó que va a vetar un aumento dispuesto por el poder popular en la Argentina, ustedes saben que el poder popular, la representación del poder popular es el parlamento. Allí están los representantes del pueblo, están los representantes de las provincias, acaban de votar nada más y nada menos que un aumento, un mecanismo de aumento para jubilados y jubilados que están jodidos por el ajuste. No es desde ahora, quiero aclarar esto porque si no pareciera que pierde seriedad lo que estoy diciendo. Cuando uno trata de hablar con seriedad trata de ser lo más imparcial posible en relación a cuestiones que atañen a la verdad, de los hechos. Entonces, hay una verdad, esa verdad es que jubilados y jubiladas estuvieron bien con Cristina, pero los años posteriores estuvieron cada vez peor, con Macri primero y con Alberto después. Dicho eso, arranca el gobierno de Javier Gerardo Milay. Y ahí hay un cambio realmente fuerte y poderoso y es que de sujetos de derecho, incluso me atrevo a decir cuando jubilados y jubiladas eran sujetos de crédito, porque el ANSES les daba crédito, se podían comprar la compu, podían comprarse una bicicleta fija, lo que quisieran, podían viajar. Hubo en el medio ocho años, ocho años donde los jubilados fueron resignando ese lugar en la economía, que era un lugar de consumo demorado durante muchos años. Entonces, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas tuvieron la posibilidad de ponerse a tono y hacer el regalito que siempre quisieron, por ejemplo, a sus nietos, a sus nietas, si es que los tenían, o si no, darse un gusto propio, porque tampoco hay que estar pensando que todas las personas adultas mayores son jubilados o jubiladas, o son abuelos o abuelas, qué sé yo, las personas adultas mayores también tienen sus deseos, su vida, y si se quieren comprar un libro caro, tienen derecho a hacerlo, porque para eso trabajaron toda su vida. Entonces, está fuera de discusión, fuera de discusión, solo en los manuales del FMI está escrito, parece de continta indeleble, que jubilados y jubiladas la tienen que pasar mal. En la Argentina, jubilados y jubiladas pueden dar fe de que hubo situaciones y momentos en las que la han pasado mal y otras en las que la han pasado bien. Hoy la están pasando mal. Entonces, hay un aumento que se les da para recomponer el poder adquisitivo caído, básicamente para que puedan hacer frente a ciertos gastos que empieza a haber, por ejemplo, si el FMI deja de cubrir el 50% de algunos medicamentos que son de salida masiva, eso afecta la canasta de consumo del jubilado y de la jubilada. Por lo tanto, la recomposición de salariales tiene carácter urgente, carácter alimentario y carácter sanitario. No dar ese aumento es criminal. Anunciar que se lo va a vetar es criminal. Salvo que la sociedad en su conjunto y los jubilados en particular compren la idea de que los jubilados y las jubiladas son degenerados fiscales. Porque si son degenerados fiscales, nada. Al degenerado fiscal, nada. Esa es la tesis del presidente Milley. El presidente Milley dice, son degenerados fiscales, me quieren hacer desbarrancar. El superávit financiero, el superávit fiscal, no se negocia. Es una confabulación para voltear este superávit. Entonces uno se pregunta, ¿es una confabulación de quiénes? ¿De los jubilados, de las jubiladas? ¿Quiénes están confabulando para hacerle fracasar el superávit fiscal al gobierno? Porque hasta donde uno entiende esto es un aumento a jubilados. Por lo tanto, si el presidente la va a vetar, lo que está haciendo el presidente es tratando a los jubilados y a las jubiladas como si fueran degenerados fiscales. Entonces, la sociedad, nosotros, nosotras, vamos a dejar que se trate a jubilados y jubiladas como degenerados fiscales. Esta es la idea. Esta es la sociedad que queremos. Esto es lo que queremos para nosotros y nosotras en el futuro. ¿Estamos convencidos de que queremos eso? Bueno, porque esas cosas se discuten hoy y se deciden hoy. Si en el futuro, como ahora se extiende la posibilidad del vivir, como ahora un jubilado o una jubilada sigue participando necesariamente del mercado de consumo, para los estados empiezan a hacer una carga y fundamentalmente en el librito y en el manual del Fondo Monetario Internacional que repite como Biblia este gobierno, pero también el gobierno anterior de Alberto Fernández, ni qué decir del degenerado fiscal de Mauricio Macri. Entonces, si están todos de acuerdo en eso, no tiene sentido que estemos hablando. El jubilado es un degenerado fiscal. ¿Y qué se hace con los degenerados? Se los perjudica, se los multa, se los presiona, se los detiene, se los castiga. Quizá ese sea el motivo por el cual jubilados y jubiladas están viviendo como viven. Viven la vida como un castigo. En otra percepción, donde el jubilado y la jubilada es alguien que aportó toda su vida, que trabajó toda su vida para ser grande este país, y que merece a esta altura del partido tener un ingreso que le permita vivir tranquilo, feliz. Es otra idea. Es una idea derrotada en las elecciones, a ver si se entiende. Tenemos que tratar de que estas ideas ganen elecciones, porque si no vienen estos, que no son degenerados fiscales. Son la cría del FMI. Dicen que son políticos, pero son empleados de Washington, son empleados del FMI. Llámenlos Milley o Alberto Fernández. ¿Y saben qué hacen? Una prédica constante. Sostienen una idea en el tiempo, en la cual los derechos son privilegios. Y es bajo esa lógica. Es la lógica de un juez de la corte y un día dice, los derechos salen plata. No se puede dar derechos indefinidamente, porque la plata es finita, ¿se acuerdan? No, Rosencrantz, creo que fue en Chile. Bueno, bajo esa prédica, bajo esa lógica, que es de Milley, pero también es de Rosencrantz. Y es de Milley, es de Rosencrantz, y de cuantos que levantaron la manito para votar la ley base. Vamos. Degenerados fiscales. Me atrevería a decir que hay muchos degenerados. Yo no sé si son fiscales o no. Pero en la política hay muchos degenerados también. En la economía hay muchos degenerados. Ahora, tratar a los jubilados de degenerados fiscales. Porque eso es lo que va a hacer el presidente. Si el presidente beta el aumento de jubilados, lo hará sobre la base de esta, esta mirada. Y es que los abuelitos, las abuelitas, los adultos mayores, de los que todos se llenan la boca, son degenerados que ponen en riesgo un superávit fiscal que es el superávit fiscal que exige el FMI. ¿Se entiende o no se entiende? Yo creo que se entiende, ¿no? Bueno, les da una idea a la Nación para que hagan su próximo editorial. Se llama así, el jubilado como degenerado fiscal. Los nuevos planes que estamos ideando para que los jubilados sean cada vez menos y no duren tanto tiempo. Porque los Estados no aguantan más. Pobrecito el Estado neoliberal. No sabe qué hacer con tantos jubilados y jubiladas. Ahora cuando...